CDJ Films Amor de los amores, eres tu señor Amor incomparable, eres tu señor Amor de los amores, eres tu señor Amor incomparable, eres tu señor CDJ Films Así como tú no hay nadie en mi vida Así como tú no hay nadie en este mundo Así como tú no hay nadie en mi vida Así como tú no hay nadie en este mundo Te amo, yo te amo, con toda mi vida, nunca te olvidaré, así te amaré Te amo, yo te amo, con toda mi vida, nunca te olvidaré, así te amaré A eso que dices hermanita linda, hola Chávez CDJ Films Amor de los amores, eres tu señor Amor incomparable, eres tu señor Amor de los amores, eres tu señor Amor incomparable, eres tu señor Así como tú, no hay nadie en mi vida Así como tú, no hay nadie en este mundo Así como tú, no hay nadie en mi vida Así como tú, no hay nadie en este mundo Te amo, yo te amo, con toda mi vida Nunca te olvidaré, a ti te amaré Te amo, yo te amo, con toda mi vida Nunca te olvidaré, a ti te amaré Con estas alabanzas te animo, hermana Rosemary Gutiérrez Hermana Niña Bustamante, aleluya, sigamos adelante